Hola a todos, esta vez les voy a explicar cómo hacer para eliminar un canal. Es una operación bastante sencilla, en algún caso alguna persona haya querido ordenar sus canales y tenga algunos que ya no cree conveniente que sigan funcionando, entonces los puede eliminar. La operación es de esta forma, vamos a acceder. Empezamos a la cuenta, el email. En esa parte anterior me salieron los tres canales que tengo. Voy a seleccionar en qué canal me voy a ubicar, en este caso en Novedades 2014. Selecciono y estoy aquí en el canal de Novedades. Vamos a ir a mi canal. Este es el canal de Novedades 2014 y lo voy a eliminar. ¿Cómo lo hago? Voy aquí, selecciono el icono de la tuerca, configuración YouTube. Y acá en la parte de abajo, perdón, acá en avanzado, me voy a avanzado. Y en la parte de abajo me aparece Eliminar Canal. Bueno, aquí me dice Eliminar Novedades 2014. Esto eliminará de forma permanente. Novedades 2014, el dato de YouTube, lo que incluye. Bueno, no hay videos. Lo que tenga el canal, acá me lo va a indicar. ¿Cómo esté advirtiéndome que todo eso se va a perder? No se eliminará su cuenta de Google. Le coloco Eliminar Canal. Y lo he eliminado completamente. Le voy a darle en Actualizar. Lo elimina. Estoy tratando nuevamente de ingresar. Y ya solo me aparecen estos dos canales. Porque el de Novedades lo ha eliminado. Bueno, eso sería todo. Si la información te ha servido, deja un like. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.